Ingatos ojos míos No me dejan en paz Cada vez que los miro Los quiero más y más Por estos ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Me vas a enloquecer Ellos tienen la culpa De mi grande ilusión Al ver que te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingatos ojos míos Porque serán así Llorar, llorar de pena Los voy a condenar Porque por culpa de ellos No te puedo olvidar Por esos ojos míos No sé qué voy a hacer 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 No sé qué voy a hacer